Hoy empezamos el camino junto a vastos campos de espárragos. Todo esto es espárrago que está en cosecha. El cultivo estrella de la región. Así queda un espárrago crecido, así es. Claro, después de cosecha, así queda un espárrago, ¿no? Esta historia, en verdad, tiene mucho que ver con el terremoto. Imagine un negocio muy grande y uno familiar. Aunque hasta antes del último miércoles no tenían nada que ver, ahora sufren los mismos problemas. En el negocio grande, nuestro guía es un joven profesional arequipeño, migrante a Ica, gracias al boom agroexportador. Tu familia de Arequipa, sabiendo que tú estás solo, sabiendo que fue el terremoto en Ica, de hecho se murió de pánico. Así es, se desesperaron mucho, ¿no? Mis familiares, mis amigos. Y lo peor fue que no había ningún tipo de comunicación, ¿no? Todos los celulares colapsaron. ¿Tú, por ejemplo, a qué en Ica, a qué horas te pudiste comunicar con tu familia? Estando a qué en Ica. Yo recién a las 12 de la noche, pude recién llamar a Arequipa. ¿Así entró? Así es, recién entró la llamada. No había ningún tipo de celular, todos colapsaron. ¿Media noche? Exacto. O sea, casi seis horas después. Exacto, seis horas después recién se pudo algo de comunicación, ¿no? Los teléfonos en Ica estuvieron mucho peor que en Lima. Sobre eso habrá mucho que hablar. Sí. Por lo pronto, la ventana indiscreta estuvo hoy en Cachiche, tierra de brujas que no pudieron pronosticar lo que llegó. Aquí, aparte de las casas y como una mala repetición, la iglesia y el penal fueron los más afectados. En Cachiche, además, vive también el producto agroexportable rey de Ica, el espárrago. Y como, en teoría, el trabajo que da debería aliviar a los del pueblo, nosotros indagamos sobre el impacto del terremoto en su producción. Pero primero, conózcalo para entender el problema. La parte más importante, comestible y exportable del espárrago se llama turión o la yema del espárrago. Este es un turión ya listo para cosechar. Más o menos entre 23 y 24 hasta 25 centímetros, según el requerimiento que nos hace la planta. Para cosecharse, el espárrago debe tener casi 25 centímetros de largo. Cuando llegan a ese tamaño, los trabajadores pasean por los campos, cortándolo para exportarlo. Cada día, debido al tratamiento y a su rápido crecimiento en Ica, están listas para cosechar varias hectáreas de espárragos. Sin embargo, como el turión crece rápidamente, cuando pasan los 25 centímetros le salen ramas. Y con ramas ya no se puede vender. Es decir, con ramas ya se le pasó el tren y no tiene sentido cosechar. Al día siguiente del terremoto, a cualquier agricultor que tenía hectáreas listas para cosechar, le sucedió algo lógico. ¿Ustedes pudieron venir a trabajar luego del terremoto al día siguiente? No. No, un día. ¿Qué se vio? Por los problemas con nuestra casa, las caídas todas. Es que algunas de nuestras casas se cayeron. Aparte, tenemos que dejar bien estable a nuestra familia. Y como faltó la mano de obra, los espárragos siguieron creciendo, pasaron el tamaño adecuado y ya no se pudo cosechar. Vaya haciendo números. Hemos dejado de cosechar como entre 25 y 30 hectáreas. La Comisión de Regantes del Valle de Ica ha dicho, por su parte, que por el terremoto se dejaron de cosechar 700 hectáreas. Pero ahí no termina el problema. La mayoría del terreno agrícola en Ica vive de agua del subsuelo, por ejemplo. ¿Ese pozo, por ejemplo, cuánta profundidad tiene? Este debe estar en unos 70 metros más o menos de profundidad. Los cuatro días posteriores al terremoto, los motores que extraen el agua subterránea de los pozos no funcionaron porque no hubo luz. Esto quiere decir que el campo no se regó. Y eso también es pérdida. Ahora, si las paredes del profundo hoyo que llega hasta el agua del subsuelo colapsan por el terremoto, solo hay una salida. Hacer otro pozo. Hasta entonces, todo el campo alrededor morirá. Y ojo, hacer un pozo y dotarlo de un motor cuesta, en algunos casos, más de 100 mil dólares. Hasta hoy, nadie sabe a ciencia cierta cuántos de los más de 400 pozos que riegan Ica colapsaron. Todo esto es lo que pasa en la agroexportación por un terremoto. Por lo pronto, la empresa a donde llegamos ha decidido apoyar a sus trabajadores víctimas del desastre. Eso se espera de todos los empresarios agroexportadores de Ica. La exportación se podrá levantar en Ica, pero eso no necesariamente se puede decir, por ejemplo, de algunos negocios familiares más pequeños. ¿Y han hecho un cálculo de cuánto perdieron? ¿En dinero? Cientos de miles. Aunque parezca una mala broma, un negocio que perdió todo cuando la tierra se regresó el miércoles 15 fue... ...una vidriería. Todo lo que votan es capital que han perdido. Sí, capital que han perdido. ¿Y han hecho cálculos de cuánta plata han perdido? Todavía no se ha hecho cálculos. Cientos de miles. ¿Y han pensado, digamos, en este caso, cómo recuperarlo? Trabajando, mamá. Vamos siete días botando vidrio. Y seguimos. Tenemos cuatro días más. Eso también fue el terremoto. ¡Gracias!